¿Reconocen esta página? Pues para los que la reconocen, acá les presento a la administradora de la fanpage Mi Corazón Siempre Está Contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mira, ¿cómo te surge la idea de la fanpage? Bueno, para mí el nombre es bien importante porque yo pienso que todo mundo debemos de sentirnos queridos y además empecé con esto porque me gustaba siempre postear en mi página de Facebook cosas lindas y que te lleguen al alma, al espíritu. Y así empecé uno por uno y la gente fue copiándomelos y pues me fui creciendo y llevo dos años con esta página. ¿Dos años ya? ¿Y tenés 132 mil? 132 mil. ¡Wow! ¿Qué le vas a decir a tus fans? De que muchas gracias. De verdad, cada uno los amo y siento mucho que a veces no les correspondo a los mensajitos, pero créanme que son demasiados. Yo no tengo asistentes que me ayuden, pero con todo mi corazón les agradezco. Gracias, gracias por su amor porque son muchos y miles de mensajes que me llegan. Los amo con toda mi alma y gracias por siempre estar. ¿Con quién tengo el gusto? Guadalupe. Guadalupe. Cuéntame, ¿cada cuánto actualizas tu fanpage? Todos los días posteo dos o tres mensajitos importantes. Ya. ¿Y algunos usuarios también te comparten algunos mensajes o algo que te interese? Sí, claro que sí. Ok. ¿De qué nacionalidades has visto que la gente te sigue? Venezuela, Venezuela, Ecuador. Son mis mayores seguidores. Luego les siguen México, que los amo. En fin, tengo muchos seguidores de todas partes del mundo, por decir así. Hasta chinos. Ah, ok. Y dime, ¿de qué nacionalidad eres tú? Yo soy salvadoreña. ¿Y qué te sientes tú como salvadoreña tener una página que tiene más de 100 mil suscriptores? Bueno, ya me siento al nivel de las páginas grandísimas, por Dios. Yo nunca me lo esperaba, pero la gente ha hecho que eso creciera. Y lo más lindo de todo es que hay mucho amor en esta página. En esta página todo el mundo es positivo. Páginas hay muchas, como por ejemplo, de despecho, de encanto, de encanto. Es de puro amor. Es solidaridad, ¿verdad? Sí. Es fraternidad, ¿verdad? Es empatía. Ya sea porque mi corazón está contigo, no necesariamente tiene que ser en una relación de pareja, me imagino, ¿verdad? No. ¿Alguna experiencia así breve que me puedas compartir de tu experiencia administrando esta página? Bueno, mi experiencia administrando la página es de que he conocido amigas, amigos, y de verdad se han hecho como parte de mi familia y también se han hecho muchas parejas por medio de esta página. Ah, ¿hay algún en particular, algún caso que tú recuerdes ahorita de inmediato, de alguna experiencia que hayas tenido? Ah, bueno, han habido personas que se han querido suicidar y me piden consejos. Yo no soy ninguna consejera familiar ni nada por el estilo, pero hasta cierto punto hemos podido ayudar aconsejándolos juntos con todos los fans. Ah, qué interesante. Bueno, muchas gracias Guadalupe por darme tu tiempo y compartir este secreto que muchos fans se van a alegrar cuando vean esta paginita. Vamos, yo sé que va a ir creciendo más y más. Y otras palabras, Guadalupe, para todos tus suscriptores y a los que quieran suscribirte a esta página. Bueno, amigos, nada más quiero decirles de que mi corazón está siempre contigo. Yo soy muy agradecida con todos porque empezamos con uno, dos, tres y se fue haciendo la cadena. Pues gracias por compartir y por siempre estar. Solamente mi corazón está ahí con ustedes también y les agradezco el alma, el apoyo y el amor que me dan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Y con estas imágenes de la fanpage de Guadalupe, nos despedimos y nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima.